¿Alguna vez te has visto completamente hipnotizado por un cuadro o por una fotografía adentro de un museo? ¿Uno que haya logrado plasmar en el lienzo o capturar en el tiempo un momento cargado de simbolismo, profundidad y significado que realmente te obliga a no quitarle la mirada de encima? Bueno, pues si ustedes al igual que yo han tenido este tipo de experiencia, déjenme decirles que esta película produce un efecto similar. Además de que posiblemente se trata de la favorita para llevarse el premio como mejor película extranjera. Pero a pesar de que esta cinta tiene un montón de cosas muy buenas, muchas virtudes y sin duda ha recibido un montón de alabanzas, en este video te voy a dar mi opinión más sincera sobre ella. Hablemos mis queridos cinefilos de esta película llamada La Zona de Interés. Cinefilos y cinefilas, bienvenidos a Fuera de Foco. Yo soy Jaime Saconzeta, muy contenta de estar finalmente con mi opinión de esta película que ya tuve la oportunidad de ver hace dos semanas, pero no me había sentado a escribir esta crítica. Como que, ay, ya tiene una resistencia porque es una película complicada y que realmente se merece el tiempo para analizarla y traer un guión decente, un video decente. Así que me tardé un poco en realizar este video, pero enos aquí. Aquí está mi opinión de esta película y por supuesto que me encantará saber la tuya. Si ya tuviste la oportunidad de verla, por favor, cuéntame de qué manera te impactó o de qué manera no te impactó. Cualquiera que sea tu opinión más sincera, por favor, déjala aquí abajo en los comentarios que como siempre los estaré leyendo. Miren, honestamente, una de las grandes virtudes en mi experiencia viendo esta película es que entré a la sala de cine sin tener ni la menor idea de lo que iba a ver. Y aunque ya sé, es mi trabajo analizar películas, sinceramente no me había detenido ni siquiera a analizar el póster. Un póster que prácticamente podemos decir que revela en su imagen, pues, el argumento de la cinta. Y aunque realmente me encantaría a mí evitarte el spoiler argumental, la verdad es que estaría demasiado limitada a evaluar las virtudes o limitaciones de esta película, si no menciono tal cual de qué trata. Así que de verdad, lo siento si no sabes absolutamente nada de qué trata esta cinta. Te recomiendo mejor que vayas a verla o si dices, no me importa, pues, arruinarla está bien. Pero si no, ve a verla y me encantaría que después regresaras a este video. Ya que definitivamente debo decir que se trata de toda una experiencia sensorial y no me gustaría arruinártela. Ok, todos estamos bien, de acuerdo. Habiendo dicho esto, ya no sé por qué hago como karateka, pero vamos a ello. Muy bien, en esta película vamos a conocer a la familia Hoss. Esta familia que pasa sus tardes tomando el té, jugando en el patio, decorando los jardines y disfrutando de las tardes soleadas, parece realmente estar viviendo una vida idílica. Y aunque realmente en su dinámica no están para nada lejos de ello, la realidad geográfica de su hogar expresa una de las actitudes más atroces. Y es que resulta que esta familia vive literalmente al lado de un campo de concentración. El padre de familia, Rudolf Hoss, fue el responsable de implementar prácticas genocidas y de exterminio masivas en Auschwitz. Y mientras que su esposa Hedwig se preocupa por mantener la alberca de su casa limpia para las visitas, del otro lado del muro miles, miles de inocentes, millones incluso, están siendo exterminados a manos de los nazis. Esta es una historia real, de una familia real y de una expresión de la maldad real. Pero en lugar de tener una mirada directa a ello, su director Jonathan Glaser decide tomar distancia y dejar permitir que la inhumanidad se manifieste con libertad. Y para ello toma diferentes decisiones técnicas y narrativas. Siendo una de ellas, por ejemplo, el no filmar con una sola cámara e ir moviendo de ángulos, sino que en su lugar montó varias cámaras en las habitaciones y dijo que los actores se movieran con libertad. Esto con la intención de darle más soltura y realismo a las diferentes escenas. De tal forma de que en lugar de que se sintieran como escenas más frías y más calculadas para enfatizar en sus decisiones perversas, fuera por el contrario la misma cotidianidad de sus actos, los que precisamente los volvieran más atroces. Y esto me recuerda por completo al concepto de la banalidad del mal de la filósofa Hannah Arendt. Lo que propone Hannah Arendt en este concepto es que el mal no siempre se manifiesta a través de actos extraordinarios y malvados perpetrados por personas claramente con malas intenciones. Por el contrario, lo que ella sugiere es que el mal puede surgir de manera más insidiosa a través de acciones aparentemente ordinarias realizadas por personas comunes que están siguiendo órdenes sin cuestionarlas críticamente. De hecho, esto que ella propone lo hizo a partir del juicio que se hizo a un alto comandante nazi llamado Adolf Eichmann, que bueno, es muy conocido por haber desempeñado un papel fundamental en la organización y la logística de lo que se conoció como la solución final, el cual era un plan nazi para el exterminio sistemático de los judíos en Europa. Y miren, la realidad es que hemos visto muchas películas sobre el holocausto y a mi parecer nunca serán suficientes porque si no recordamos la historia estamos condenados a repetirla. Sin embargo, a pesar de que hay un largo catálogo que aborda este tema de diferentes formas, creo sinceramente que nunca habíamos visto una como esta. Y es que la cotidianidad con la que esta familia pasa las tardes en contraste con los sonidos y el ruido ambiental generado por los horrores dentro del campo realmente provoca en la audiencia una atmósfera sumamente sofocante. Las risas de los niños colapsan con los aullidos desgarradores de agonía y dolor. Las cenizas de los muertos del otro lado fertilizan bellas flores rojas en el jardín de esta familia. El aroma de las cenas familiares se mezcla con el hedor de la injusticia que flota desde el otro lado del muro. De verdad que tendría que ser uno muy frío para que estos contrastes no te ericen la piel. Esta película, la zona de interés, es un caleidoscopio de atrocidades, aunque lo interesante radica precisamente en que este caleidoscopio se ajusta al ojo desde el apacible rincón de lo común. Hasta el momento he dicho puras cosas maravillosas, así que antes de mí, sin embargo, sí quiero resaltar la increíble actuación de Sandra Hewler. ¿Qué le pasa a esa mujer? ¿Por qué piensa que nos puede hacer esto? No le bastó con entregarnos una de las mejores actuaciones de la década con la película de la zona de interés, porque acá lo hace de nuevo. Acá personifica a la maldad misma. De verdad que aquí ella es quizá una de las villanas más frías e inhumanas que hemos visto en mucho tiempo. Ok, ¿y cuál es el sin embargo que yo tengo para esta cinta? Bueno, es básicamente lo que planteé al inicio. El hecho de que esta cinta se siente de repente más como una obra de arte que como una cinta per se. Creo que de pronto podríamos ver a la zona de interés un poco más como un ejercicio o un experimento cinematográfico. De hecho, si ustedes han tenido la oportunidad de ir a algún museo de arte moderno, seguramente han entrado a estos salones o estas salas como sensoriales que apelan a estimular tus sentidos y provocar distintas emociones. Bueno, pues esta película básicamente se acerca muchísimo a esa experiencia. Y es que en cuestión de guión y en el apartado narrativo, sí llegué a sentir que esta cinta en un punto deja de avanzar y solo comienza a repetir una y otra vez la misma idea. Y miren, la verdad es que yo soy muy partidaria de construir historias a través de actos cotidianos que quizá aparenten que no está pasando nada, pero que realmente está sucediendo todo. Y en un inicio, de hecho, esta película se presenta bajo esa luz, pero a partir de la mitad y hacia adelante, simplemente continúa reciclando esa idea, ese concepto. Y si bien hay algunos acontecimientos que llegan a afectar y hacer unos giros en la vida de los personajes, de los protagonistas, pues realmente no terminan por ser tan significativos. Esta es una película que apuesta por lo visual y lo sonoro como un vehículo metafórico. Y aunque este ejercicio es bastante claro, a veces sí siento que se le va un poquito la mano con la obviedad. Por ejemplo, en algún momento vemos unas flores hermosas que contrastan con las atrocidades que están sucediendo del otro lado del muro, pero luego la imagen de estas distintas flores se va a un rojo completo, ¿no? O sea, la pantalla se torna roja, se queda así por varios segundos, si no es que minutos, obviamente aludiendo a la cuestión de la sangre y de la muerte. Y para mí estos momentos que ya son como más enfáticos, que ya están subrayando la poesía, realmente es como, ok, a ver, ya habíamos entendido, no era necesario remarcarlo. Así que de pronto me dio la impresión de que la sutileza en ciertos momentos no es una opción para el director. Lo cual es curioso porque se trata de una película que se pelea entre lo extremadamente sutil contra lo obvio y reiterativo. Además que hay por ahí una decisión técnica para retratar escenas de noche que a nivel personal no me gustó. Pero sobre todo hago un hincapié en esta como traba narrativa que sí llegué a experimentar. En donde en un punto sí sientes como que la película se hubiera ido hacia un rincón, se hubiera acomodado ahí y ya no se va a mover. De ahí ya no la movimos. Ahora, una reflexión bien interesante que deja el director es que esta es una película que se trata de la hora de nosotros y de nuestra similitud con los perpetradores y no de nuestra similitud con las víctimas. Así que sin duda esta se trata de una película que no está buscando solamente servir como un mero artefacto para ver hacia el pasado con distancia, sino como un espejo en donde podamos ver nuestras propias actitudes diarias, cotidianas y rutinarias ante la tragedia. Yo por eso a esta cinta le doy... 4 estrellas de 5. Y si me lo preguntan, aunque aún no he visto todas las cintas que compiten a Mejor Película Extranjera, hasta el momento me gustaría que se la llevara La Sociedad de la Nieve. Pero bueno, seguramente más adelante, antes de la ceremonia de los primeros Oscars, les daré como mis favoritas. No voy a decir quiniela porque son muy malas, siempre pierdo. Pero mis favoritas para esta ceremonia del 2024. Muchas gracias por haber visto este video. Cinefilos estaré viendo sus comentarios. Les recuerdo que también pueden encontrarme en Instagram y en TikTok. En Instagram estoy como arrobaGabyMesa8 y en TikTok como arrobaGabyMesaConZ. Me despido, que tengo que ir a grabar al programa de radio y me quedan de justo tiempo. Mi nombre es Gaby MesaConZ. Gracias por ver el video.